Presenta, Alfajores Portezuelo, sabemos lo que te gusta, Harina Cololó, Calidad Superior, Mochilas Porter, Tu Mundo Acuesta, Ruta, la marca de la batería en Uruguay, y EGA, para su nuevo servicio Diamante. Riquete Recomendamos, Riquete Sábados, si Riquete eres, Riquete que todo sea al revés, Riquete divertido otra vez, Riquete, Riquete tenemos, Riquete Sábados, Riquete dibujo, Riquete entretenido, y las Riquete juegos son Riquete divertidos, Riquete receta para Riquete sonrisas, Riquete cosquillas para la Riquete risa. Si Riquete, Riquete, Riquete se ha saburido de fe, Riquete no haces nada, Riquete, Riquete recomendamos, Riquete Sábados, si Riquete quieres, Riquete que todo sea al revés, Riquete divertido otra vez, Riquete, Riquete tenemos, Riquete Sábados. Con Riquete dibujo, Riquete entretenido, son Riquete juegos, son Riquete divertidos, Riquete receta para Riquete sonrisas, Riquete cosquillas para la Riquete risa. Si Riquete, Riquete, Riquete se ha saburido de fe, Riquete, Riquete no haces nada, Riquete, Riquete recomendamos, Riquete Sábados, si Riquete quieres, Riquete que todo sea al revés, Riquete divertido otra vez, Riquete, Riquete tenemos, Riquete Sábados. Con Riquete dibujo, Riquete entretenido, y los Riquetes juegos, son Riquetes divertidos, Riquete receta para Riquete sonrisas, Riquete cosquillas para la Riquete risa, Riquete atendiendo, Riquete más aprendemos, y Riquete riendo, nos Riquete conocemos, Riquete Sábados. En el año 1988, Canal 4 recibió la idea del productor y publicista Jorge Barreto, de realizar un programa infantil diferente a las propuestas existentes hasta el momento. El humor y la música serían los principales ingredientes de aquel proyecto. Es así que vio en Horacio Rubino, actor y libretista de Carnaval, a la figura indicada para conducir ese programa. Es el propio Horacio, quien sugiere a Gabriela Lopetegui, para acompañarlo en lo que no imaginaba sería un dúo inigualable. ¡Aquí haremos nuestra casa! Es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los tiró, y volvemos a empezar. ¿Pero qué más tiene una casa? ¡Ladrillos! ¡Sí! Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos los tiró, y volvemos a empezar. Cimiento, ladrillos, ¿qué más Gabriela? ¡Eh! ¡Tiene puertas! Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas los tiró, y volvemos a empezar. A ver Gabriela, ¿qué más tiene una casa? ¡Tiene ventanas! ¡Ventanas! Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas las ventanas los tiró, y volvemos a empezar. A ver, ¿qué nos falta para la casa? ¿Qué más? ¡Una chimenea! ¿Una chimenea? ¡Sí! Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas las ventanas chimenea los tiró, y volvemos a empezar. Ah, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas las ventanas chimenea, y el techo los tiró, y volvemos a empezar. ¿Y arriba del techo qué hay? Arriba del techo hay tejas. ¡Texas! Vamos a ponerle tejas. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas las ventanas chimenea, y el techo y las tejas los tiró, y volvemos a empezar. Chicos, me parece que tenemos una solución mejor. Ya sé cuál es. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, una carpa hay que buscar. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Nos iremos a acampar. Lo que acabamos de ver es uno de los primeros videoclips del programa, Lo que el viento se llevó. Este programa, que comenzó con una emisión semanal, Requete Sábados, muy pronto llegó su versión de domingo, y a los pocos meses de estar al aire llegó su emisión diaria, Requete Divertidos, nombre con el cual lanzaron su primer casero, que entre otros éxitos destacamos el sueño de la casa propia. Por fin ahorré y me compré la casa que siempre anhelé cuando pensaba en vencer. Me aseguraron que estaba muy bien y realizado así mi sueño, sabiendo que ya era dueño de mi casa al abrir un armario. Qué mala racha, vi una cucaracha, comenzó la persecución. Ante tamaño de sacato, rápido me saqué un zapato, la cucaracha, creer no puedo. Acá me cuenta, me borde un dedo, pobre mi dedo pensaba yo, y mientras abría un cajón, de la mesa del comedor. Y qué horror la mesa estaba, toda comidita, con las termitas. Comenzó la persecución, que al almacén y compré veneno, puse en la mesa un plato lleno. Las termitas en un gesto audaz, se lo comieron, pidieron más. Qué atrevida pensaba yo, y mientras corría un sillón, a una mejor posición. Y qué espanto, qué desilusión, cuando lo muevo, veo un ratón. Comenzó la persecución, una trampa así compré, y en un rincón la coloqué. El ratón le sacó el queso, me dijo gracias, me dejó un peso. Qué ratón loco pensaba yo, mientras al sótano bajaba, y con asombro observaba. La fauna que había allí abajo, desde los grises, hasta perdices. Comenzó la persecución. Y los bichitos se reían. Mientras yo los perseguía, y ya cansado de corrernos, hice lo más lógico, puse un zoológico. Nosotros presentábamos dibujos en el correr de la mañana, a lo largo de la mañana. También mostrábamos dibujos que realizaban los niños y los mandaban a los buzones del canal. Y empezamos a hacer alguna cosita con humor, algún sketch, algunas parodias que hacíamos con Gabriela. Y de a poquito se empezaron a incorporar las canciones que después tuvieron su videoclip. Bueno, y aquí estamos con el primer radioinformativo de televisión infantil que se transmite en directo y en vivo. Y no te hagas el vivo. Todo esto creció, de requete sábado se pasó a requete domingos también. Y luego, durante las tardes, de lunes a viernes, requete divertidos, lo que hacía que estuviéramos todos los días entrando en los hogares a través de la pantalla de la televisión. Y el programa, yo siempre decía en algunas entrevistas de la época, que era como un programa de humor para niños. Porque teníamos mucho humor durante todo el programa. Vos sabés que se fue de viaje el famoso escritor uruguayo, que es gran amigo de esta casa. Y es un hombre que no solo sabe escribir a máquina sin mirar el teclado, sino que también puede escribir a mano sin mirar el lápiz. Y pensamos que podía estar bueno que en vez de una sola fuera una dupla, hombre-mujer. Y es ahí cuando nace la invitación a Gabriela, que también estaba en el grupo de café-teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. ¡Gracias! 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 Que sale a la luz, pintando a lo loco La locomotora llega a la estación, bajará quien sea el último vagón La locomotora llega a la estación, bajará quien sea el último vagón Se viene la curva, para el otro lado A todos buen viaje, volvemos temprano Atentos al cambio, se va el maquinista Quien se pone al frente, el tren se despista La locomotora llega a la estación, bajará quien sea el último vagón La locomotora llega a la estación, bajará quien sea el último vagón El tren pasa un puente, y sube una loma Por la ventanilla, la gente se asoma Y aquí pasajeros, el viaje termina, que se arme la fiesta, de la despedida La locomotora llega a la estación, bajará quien sea el último vagón La locomotora llega a la estación, bajará quien sea el último vagón La locomotora llega a la estación, bajará quien sea el último vagón La locomotora llega a la estación Nosotros éramos compañeros de Café Teatro, de la Asociación Cristiana de Jóvenes Yo ingresé a Café Teatro cuando él ya se había ido, pero seguía la amistad con Carlos Viana Con todo el elenco de Café Teatro Y Horacio vino durante, creo que una semana entera Todos los días, dos de la tarde a casa Cuando yo estaba durmiendo a la siesta Entonces mi madre le decía, no, es que está durmiendo Decía que tengo que hablar con ella, que es por un piloto, por un programa Dice, no, pero es que no le gusta que la despierten Porque duerme hasta las cuatro de la tarde Y tuvo que venir como, no sé, durante una semana o diez días Porque siempre llegaba la hora que yo dormía a la siesta Y bueno, al final nos, este, llegó a una hora más razonable Y entonces pudimos conversar y preparamos el piloto Sé que hicimos algo que tenía que ver con el mago de Oz Decime una cosa, Horacio ¿Qué vamos a hacer si no podemos salir de este sueño? Mirá, no sé, pero yo por las dudas me traje una abrelata Ah, ¿y qué será de la vida de nuestro amigo el espantapájaros? No sé, ¿qué estará haciendo? Ya sé ¿Qué? Espantando pájaros Cierto Qué inteligente que sos Y lo preparamos con toda la, con toda la inocencia de alguien Que no teníamos ni idea de lo que podía llegar a ser Lo único que sabíamos era que, bueno, se nos había presentado la oportunidad de presentar este piloto Y que lo queríamos hacer de la mejor manera El entonces programador del canal le gusta y lo aprueba Y entonces empiezan a hacer lo que después sería requete sábado, requete domingo, requete divertido Sin que se nos cruzara por la cabeza que iba a llegar a ser el suceso que fue, ¿no? El éxito que fue, pero lo hicimos con mucho cariño, como todo lo que encarábamos como teatreros y carnavaleros que éramos Ahí empezó a germinar esa semilla que se plantó en la televisión con lo que fue después el éxito bueno que todos ustedes conocen ¿Cómo cocina mi mamá? Ay, sí, ¿qué cocinó? Hizo paella Paella, qué rico Sí, hizo paella para papá y para mí Ay, bueno, ¿pero qué cocinó? Ah, almóndigas ¿Con B? No, con carne Yo ya cuando ellos arrancaron, por ahí por el 87, 88, yo ya era grandecito Digamos que no andaba jeteando con, yo miro requete sábado Pero fue un programa que evidentemente marcó, Horacio y Gabriela son de esos programas que pasaron por la televisión Y realmente la gente los recuerda Será por la química que tenían entre ellos, por la buena onda, por las canciones Pero evidentemente fue un programa que hoy, veintipico, veinticinco años, veinticinco años después Vos me decís requete sábado y te digo requete divertido En el segundo cassette, también tan exitoso como el primero Tuvo como hit Yo tengo un auto que es una rareza El que recordaremos luego de esta brevísima pausa Un día en Santa Lucía Con toda la música que escuchamos, probemos a hacer cantar a todos los animales A ver la orquesta El éxito del programa era tan grande que día a día superaba las expectativas Es así que ante una idea del director de los videoclips del programa El señor Roberto Da Silva Se decidió convocar a los televidentes al Zoológico Municipal Veamos lo que pasó ¡Exacto! Se dio algo muy particular En aquel entonces cuando hacíamos el programa No existía lo que hoy tenemos como el rating minuto a minuto Que uno sabe en este instante Qué respuesta está teniendo lo que está saliendo en este momento por televisión Hoy con un celular uno sabe en el momento del rating del programa En aquel entonces no era así Los ratings venían como pronto Venían al mes posterior a que se hacían las mediciones Entonces cuando nosotros empezamos no teníamos una real idea De qué estaba pasando con el programa Fue la primera vez que salimos del estudio En donde por primera vez empezamos a darnos cuenta de la repercusión que estaba teniendo el programa Porque me acuerdo que estaba el sponsor de los alfajores o los helados también Y salimos, creo que recuerdo que salimos con unas cajitas de alfajores y de helados Por si algún pibe se acercaba Y se decide para tener un poco esa prueba A ver qué respuesta conseguimos Hacer una salida exterior Que fue al zoológico municipal Y bueno dijimos Irán 30, 40 niños Había un sponsor del programa que era una empresa de helados Y colaboró con una heladerita con 40 helados para llevar Para convidar a algunos chiquilines que iban a ir Y cuando llegamos con la camionetita Donde íbamos Gabriela y yo Y la gente de unidad y el canal Había 3.000 niños empujando las puertas del zoológico para entrar Y fue el primer choque con la realidad de lo que pasaba con el programa Entonces no íbamos previstos para tanta gente ¿Qué terminó pasando? A Gabriela, Carlos Diana se la tuvo que poner en los hombros Y sacarla de una muchedumbre que venía enfervorizada Que se quedó alrededor mío Que yo en un momento empecé a sentir que me tiraban de la camisa Y en un momento llevó la camisa y quedé desnudo Y no pudimos hacer más que subir a la casona principal que hay en el zoológico Y saludar desde arriba a esos 3.000 niños que nos estaban diciendo Lo de ustedes es algo más grande de lo que todos pensaban Y cuando llegamos al zoológico Era una estampida de niños Era impresionante la cantidad de niños que había Y fue la primera vez que nos dimos cuenta Realmente el programa se está viendo Recuerdo a alguien que le rasgó la camiseta a Horacio y la camisa Llegó que me parecía Hulk con toda la camisa desgarrada Yo me empecé a asustar Por un lado fue increíble ver mucha alegría Ver la repercusión que estaban teniendo los niños en Uruguay Y el programa Pero me impresionó un poco lo de las multitudes No estábamos preparados para ese recibimiento El fenómeno por sí fue formidable Porque nos hizo poner los pies sobre la tierra Y decir, bueno, esto tiene una repercusión de público increíble El zoológico marcó Marcó decir, bueno, la realidad es donde estábamos parados con el programa Lunda, cinturón y mar Queso, pan y miel La punta de un pincel Muéstrame el papel Que a la felicidad Podremos un día encontrar Pregunté al sol Pregunté al mar Y al mago japonés Pero ninguno sabía Entonces yo me preguntaba ¿Dónde se fue a esconder? Hasta que un ángel me dijo Que ella existe Y que es muy fácil de hallar Porque en el fondo de tu alma Todo está en calma Y solo tienes que amar Y lograrás la felicidad Si en la vida vas a creer Y lograrás la felicidad Si en la vida vas a creer Luna, cielo y mar Queso, pan y miel La punta de un pincel Muéstrame el papel Que a la felicidad Podremos un día encontrarla Pregunté al sol Pregunté al sol Pregunté al mar Y al mago japonés Pero ninguno sabía Entonces yo me preguntaba ¿Dónde se fue a esconder? Hasta que un ángel me dijo Que ella existe Y que es muy fácil de hallar Y que es muy fácil de hallar Porque en el fondo de tu alma Todo está en calma Y solo tienes que amar Y lograrás la felicidad Si en la vida vas a creer Y lograrás la felicidad Si en la vida vas a creer Luna, cielo y mar Queso, pan y miel La punta de un pincel Muéstrame el papel Que a la felicidad Podremos un día encontrarla Pregunté al sol Pregunté al mar Y al mago japonés Pero ninguno sabía Entonces yo me preguntaba ¿Dónde se fue a esconder? Luna, cielo y mar Queso, pan y miel La punta de un pincel Muéstrame el papel Que a la felicidad Podremos un día encontrarla Pregunté al sol Pregunté al mar Y al mago japonés Pero ninguno sabía Entonces yo me preguntaba ¿Dónde se fue a esconder? Surgió la idea De hacer este El día del niño Allá en el cilindro Era un poco incierto No se sabía Que podíamos encontrarnos Y la gente iba a apoyar Entonces recuerdo Que planteamos En el canal La posibilidad De repartir invitaciones Que la gente fuera Al canal A buscar su invitación Yo no quiero mentirte Pero yo creo que en horas Se terminaron Fue una locura Ahí nos dimos cuenta Que era Que se iba a hacer Un disparate hecho Alguna gente habrá ido De las que se hubieran 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 Pero el cilindro Quedó completo Lleno Me acuerdo Nos encantaba A mí me encantaba Estar bailando Cantando Que los chiquilines También supieran Todas las canciones Fue Experiencias Muy lindas Era un festejo Del día del niño Bueno Nosotros obviamente Éramos un programa infantil Y estábamos siempre presentes En ese tipo de actividades Y también Fuimos Con alguna duda Porque el cilindro Era un lugar Muy grande Los que tuvieron La oportunidad De ir alguna vez Era un recinto Que yo creo Que 20.000 personas Entraban fácilmente Era el recinto Más grande Cerrado Que había aquí En Montevideo Y fuimos también Con alguna duda De bueno Capaz que hay que llenar Los sectores delanteros Y a veces en televisión Uno tiene que preparar Las cámaras Para tomar Donde está la gente Y no tomar Donde la gente no está Y no hubo necesidad De nada de eso Porque era Todo el alrededor Del escenario O sea Toda la superficie De las tribunas Del cilindro Llena de niños Toda la cancha Del cilindro Llena de niños Yo tengo un auto Que es una rareza Cuando voy para algún lado Siempre pierde alguna pieza Yo tengo un auto Que es una rareza Cuando voy para algún lado Siempre pierde alguna pieza Es lo mismo Un día con la familia Quise ir al interior Quise ir al interior Durante toda la noche Durante toda la noche Quedé en la noche Quedé en el suelo caída Como no veía nada Al rato estaba perdida Igual que Cancel y Gretel Fui siguiendo las piecitas Y así de esta manera Regresé a mi casita Yo tenía un auto Set de Horacio Gabriela De Horacio Gabriela Y era muy fanático Es imposible olvidar Es imposible olvidarlo Me dice que no veía nada Me dice que hizo muchos charcos Y que con ella vaya yo a jugar Me pongo el piloto Me pongo el piloto y botas de goma Me pongo el piloto y botas de goma Entre mis juguetes un barco se asoma Y los llevo también Salgo al jardín y veo que guapos los sapos Que sin piloto se van a mojar Y me saludan ya con su croal A jugar, a saltar En la lluvia salpicar A reír, a soñar Que nunca va a terminar A jugar, a saltar En la lluvia salpicar A reír, a soñar Que nunca va a terminar Tripulación le falta al barco Veo así que tras de un charco Caracoles hay Yo los invito y los aprendices me dicen Que ellos prefieren navegar Porque son muy lentos para caminar A jugar, a saltar Con mi barco disfrutar A reír, a soñar Que yo soy su capitán A jugar, a saltar Con mi barco disfrutar A reír, a soñar Que yo soy su capitán A jugar, a saltar Con mi barco disfrutar A reír, a soñar Que yo soy su capitán A jugar, a saltar Con mi barco disfrutar Fueron muchos los productos que salieron al mercado Con la marca del programa En instantes también los recordamos Yo tengo un auto Que es una rareza Cuando voy para algún lado Siempre pierde alguna Este domingo Desde las 20.30 Disfrutamos Aquí haremos nuestra casa Es muy lindo Los empresarios vieron en el programa Una llegada muy directa Al público consumidor Y es así Que comenzaron a comercializar Una vasta gama de productos El requete yo-yo Batió récord de ventas Fueron más de 150.000 Las unidades comercializadas También salió el álbum de figuritas El alfajor El requete lápiz Y hasta una versión De las colitas para el pelo Como utilizaba Gabriela en el programa El yo-yo Este Lo recuerdo mucho El álbum de figuritas También Este Un fan me recordó Hace poco Que Él compró la requete piola Que yo hasta ahora No sé Cuál sería el uso De la requete piola No sé si era una cinta Para saltar De pronto Pero Era un varón Que lo compró No sé Este Y Creo que el yo-yo Y el álbum de figuritas Es lo que más recuerdo ¿No? Este Y los requete alfajores También Obviamente Estaba el requete lápiz Que era un lápiz alargado Que terminaba en forma de espiral Bueno Hasta el yo-yo Que eso fue Otro de los boom Que tuvo el programa No solo por la cantidad De yo-yos Vendidos Que fueron creo Más de 150 mil Sino Que se hizo un campeonato De yo-yo Este Que nosotros Íbamos recorriendo Diferentes lugares De Montevideo Viendo como Los niños participaban En el En el campeonato Ese Del requete yo-yo Este Los alfajores De Horacio Gabriela El álbum De Horacio Gabriela Un álbum de figuritas Temático también Del programa Bueno Con los personajes Del programa Con las historias De De aquel entonces Y Creo que hay muchísimos más Algunos Que ya ni me acuerdo Pero éramos Este Muy solicitados También por Por las Diferentes Diferentes empresas Diferentes avisadores Que Utilizaban nuestro programa Como vehículo También para Para un montón De productos Corría el año 1930 Cuando llegó el día En que se encontraron La banda del temible Señor X Y la orquesta Del genial Señor Z ¿Qué Sucedió? ¿Qué Es Lo que Pasó? La banda del Señor X Es Audaz Y no es Una Pandilla Usual Porque Son Gente Singular Se Desplazan Alta Velocidad Por Las Calles De La Gran Ciudad Buscando Van Donde Apostar En Todos Es Juegos De Azar Y Ganarán Sin Sin Encontrar Dificultad Pues Solo Hacen Trampar Y A pesar Que Es Ilegal No Los Habían Podido Atrapar Solo Algo Los Hizo Detener Fue 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 La orquesta Increíble Del Señor Zeta ¿Qué ¿Qué Sucedió? ¿Qué Es Lo Que Pasó? La orquesta Del Señor Zeta Es Genial Y Y Es Una orquesta Vulgar Su Gente Es Muy Original Es Común Poderlos De Transitar Por Las Calles De La Gran Ciudad Buscando Van Donde Montar Su Atractivo Voyo Musical Puedo Algo Algo Cualquier Lugar Desde Un Zaguán Hasta Una Hermosa Plaza Y Bailarán Y Cantarán Solo Una Vez Les Vieron Callar Fue Por Culpa Del Temin X De Quien Hace Un Rato Le Contamos A U T ¿Qué Sucedió? ¿Qué Es Lo Que Pasó? La Orquesta Del Señor Z Fue Actuar En Una Calle Junto A Un Bar La Cual Tuvieron Que Cerrar Para Libre De Canchila Dejar La Avenida Y Poder Bailar Y Es De Aquí Casualidad Venía A Gran Velocidad Huyendo Fue Con Rapidez La Banda Es De X Entenible El Choque Fue De Matiné El Resultado Es De Suponer Amor Que Está Una Con Decoración Y La Banda Del Señor X Fue A Prisión Es Lo Sucedió Fue Lo Que Pasó Y los Cassettes Superaron Los Límites De Ventas Por lo cual Reciben Premios Hoy se habla De los DVD Y de los CD De oro Y de Platino En aquel Momento Eran Cassette De oro Y de Platino Y nosotros Supimos Ganar Las Dos Cosas Cosa Que hoy Genera Muchas Gracias A mis Amigos O A gente Más Joven Que Le Digo Mirá Yo Gané Un Cassette De Oro Un Cassette Platino Y se Los Muestro Que es Un Cuadro Donde Dentro Está El Por ahí Por ahí Lo Éramos Pero Creo Que El Sentido De lo Que es Hoy Un DVD O CD De Oro O Platino Es El Mismo Que Era En ese Entonces Un Cassette De Oro Y Platino Era La Demostración De La Llegada Que teníamos Y la Cantidad En ese Caso De Cassette Que Nosotros Vendíamos Que Fueron Muchísimos Me Recuerdo De Haber A Disquerías A A Firmar Los Cassette Que La Gente Compraba Que Editamos Tres Editamos Requete Divertidos La Requete Historia Y Tus Mejores Amigos Fueron Los Tres Cassettes Que Salieron A La Venta Con Todas Las Canciones Que Bueno Que Hoy Muchas De Ellas Todavía Se Recuerdan Y Yo Las He Escuchado Muchas Veces En La Radio O En Programas De Recordación O Me Acuerdo Una Canción Que Hicimos Para Uruguay Que Coincidió Con El Mundial Del 90 Y La Utilizaba Canal 4 En Los Partidos Que Jugaba Uruguay Ojalá Le hubiera Ido Mejor A Las Selecciones Entonces El Tema Hubiera Trascendido Mucho Más Pero La Parte Musical Del Programa Fue Muy Importante Era Mucho Mayor Que Hoy Si Hoy Con Menos Cantidad De Ventas Podés Lograr Ese Premio Y Nosotros En Aquel Entonces Creo Que Estaba En Top El Mínimo Era 6000 Si Mal No Recuerdo Para El Caset De Oro De Platino Era Más Y Nosotros Llegamos A Los Dos Números Y Recibimos Creo Que De Alfredo Leirós En Aquel Entonces El Premio Hay Alguna Fotografía De Ese Momento Donde Recibimos La Premiación Era Colegio Admirar A Gaby Querer Ser Como Gabriela Y Me acuerdo De Querer La Vincha Las Calzas Fucsias De Ir A ver Los Espectáculos Que Ellos Hacían Me acuerdo Del Albatros Todavía Lo Recuerdo Los Casettes Hasta Ahora Los Tengo En Casa Me Recuerdo De Los Casettes El Yo Yo De Gabriela Era Amarillo El Mío Ahora Nunca Sucruzarlo Porque Soy Horrible Para Cuando Sea Grande Y Tenga Que Estudiar Ningún Trencito Me Va A Ayudar Me Eso Lo Perfecto Me Encantaba Me Encantaba Esa Canción Si Tengo Que Elegir Me Quedo Con El Rap Del Adolescente Que Me Copaba Y Las Conocidas Obviamente No Que Son Los Hitazos La Locomotora Todo eso Que Eran Clásicos Son Clásicos Son Clásicos Uruguayos Pero Mi Cobardía Ya Me Espanta Se Me Hace Un Nudo En La Garganta Y Yo No Sé Qué Hacer Yo No Sé Qué Hacer Estudio Hacer Nada Me Sabe Bien Lo Mismo Me Sucede Cuando El Profesor Me Dice Pase Al Frente Al Pizarrón Me Pregunta Si En La C Se O Y Fue Gente Que Pusó A Ir Al Programa Que Iban Todos Los Días Algunas Que Eran Hijas De Amigos Como La De Jorge Ligoye Otras Que Eran Gente Amiga De Saracho Amiga De Amigos Mariana Y Otra Chica Que Hija De Juez Que También Amigo Mío Y Bueno Se Armó Un Grupo Estable De De Buizas Que Iban Estaban Siempre Ahí Y Ayudaban Con Los Chiquilines Porque De El Lumen A Muy Grande No Se No Lo Lo Sino En El Estudio Y Un Día Trajimos La Ropa De Los Bubis Unos Jores Cortos Negros Que Usaban Y Las Chaquetas Las Llevaron Todas Rojas Las Achicaron Cada Madre Y Ahí Surgió El Grupo Algunos De Algunos De De Algunos De Grupo ¿Quién? Que Fue Famoso Había Dos Que Era Enrique Terroquero Y Algunos Otros Chicos Más Pero La mayoría Eran Chicas Y Llevamos Una Función Bárbara En Contención En Alegría Al Grupo Que Le Daban Y Las Salidas Son Fundamentales Queremos Saludar También Homenajear A Este Personaje Que Nos Hace Reír Desde Hace Años Ya Quizás Por Muchos Más Y Nuestros Mierdos Le Verán Actuar Es Atrevido Loco Y Comico También Se Mofar Sin Importar Ni A Quién De Nuevo Viejo Su Hacer Único E Inigualable Además Está Su Tregidez Y Su Desbarchatez Que Sus Amigos No Le Puede Ganar Sam El Pirata Por Tío El Per Todos Serán Burlados Sin Cuestión Hola Doc Al Conejo De La Suerte Lo Queremos De Verdad Eres Quien Nos Hace Pantar Nuestra Risa Es Su Amistad Queremos Saludar También Homenajear A Este Personaje Que Nos Hace Reír Desde Hace Años Ya Quizás Por Muchos Más Y Nuestros Miembros Le Verán Actuar Es Atrevido Loco Y Comico También Se Mofar Sin Importarle A Quién Pero Fuera Conejo Su Típico Andar Su Forma De Hablar Lo Hacen Único E Inigual Además Está Su Intrépidez Y Su Desbarchatez Que Sus Amigos No Le Pueden Ganar Sabe El Pirata Por Tío El Nero Nión Todos Serán Burlados Sin Cuestión Pero ¿Dónde Está Ese Conejo? Al Conejo De La Suerte Le Dimos Esta Canción Regalo De Cumpleaños Este Cuento Este Canto Este Cuento Se Acabó Esto es Todo Amigos Yo nací en el 85 Estoy echabando a mi edad Tengo 29 años Y mi infancia Yo lo viví con No soy Gabriela Hasta te digo más Me acuerdo canciones Una canción de Hoy haremos nuestra casa Es muy lindo Esa canción es espectacular Pero aparte de algo Mucho más Mucho más cómico Era que mi prima Ella era adolescente Tenía 15 16 Se moría 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 el programa Y bueno Un casting Y nada Y pum Quedó Y era una regga Terroquera Así que Hasta la acompañé Una vez a Piría Porque les hicieron un video Yo fui con ella Y estaba Horacio y Gabriela Haciendo Las chicas Haciendo coreografías Así que No Obviamente Era espectacular El programa Lleva puertas Horacio Aquí haremos nuestra casa Es muy lindo Este baldeario Pero el bien ¡Suscríbete! 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 Requete recomendamos Requete sábados Si requete quieres Requete que todo sea al revés Requete divertido otra vez Requete reque tenemos Requete sábados Requete dibujo Requete entretenido Requete juegos Requete juegos Son requete divertidos Requete receta Para requete sonrisa Requete cosquillas Para la requete risa Si requete 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 Se hace unido De Requete Requete No hace nada Requete Requete Recomendamos Requete sábados Si requete Quieres Requete Que todo sea al revés Requete Requete divertido otra vez Requete Requete Tenemos Requete sábados Con requete dibujo Requete entretenido Son requete juegos Son requete divertidos Requete receta Para requete sonrisa Requete cosquillas Para la requete risa Si requete Re 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 Que te estás aburrido De Re 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 Que te no hace nada Re 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 Que te recomendamos Re Re Que te sábados Re Que te quieres Re Que te que todo sea al revés Re 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 Que te divertido otra vez Re Que te Re Que tenemos Re Que te sábados Con requete dibujo Re Que te Re Que te Juegos Con requete divertido Re Que te Receta Para requete Sonrisa Re Que te Coquillas Para la Re Que te Risa Re Que te atendiendo Re Que te Más aprendemos Re Que te Riendo Nos Re Que te Conocemos Re Re Que te Nuestro deseo fue recordar Una etapa muy importante De nuestra infancia Y poder compartirla Junto a todos ustedes Pero no queremos despedirnos Sin antes pedirles A estos grandes artistas Horacio y Gabriela Que tanta felicidad nos dieron Que sería muy bueno Que pudieran tener un espectáculo Juntos para recordar Es por eso que se crearon Estas páginas Horacio y Gabriela Arroba Gmail Punto com O la página de Facebook Horacio y Gabriela Para que todos ustedes Les escriban Solicitándoles Que tengan Un nuevo espectáculo Y en el final El saludo a dos personas Que fueron muy importantes En el éxito de los requetes Al señor Roberto Da Silva Director de los videos clip Del programa Y al señor Víctor Eduardo Zaracho Productor Desde el primer programa Y ahora sí Nos despedimos Y les agradecemos Por haber compartido Este requete sábados 25 años después Besito besito Chau chau Besito besito Chau chau Besito besito Chau chau Besito besito Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Suscríbete al canal!